Seguimos recorriendo la fiesta de la patriaucha para los amigos de la red informativa interior. Vamos a hablar un poco del ruido, que es como una de las actividades centrales en lo que es el tradicional evento. Rolo Noble, el gusto es saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenos días. El gusto es mío. Bienvenidos a ustedes siempre. ¿Cómo va esa tarea de capataz? ¿Cómo te venís preparando principalmente para lo que son las jornadas más extensas o por ahí que llegan más trabajo, que son viernes, hoy y domingo? Y bueno, este año se nos agrandó los días, se tiró la fiesta y creo que todo nos va llevando una cadena que se va ilvanando y bueno, el mismo ritmo de la gente, de las parcerías que son los principales, digo, a veces hacen que el trabajo de uno sea más, trabajar cómodo y más dinámico, ¿no? Contanos, ¿qué actividad desarrolló en Capataz? Y como yo siempre digo, Capataz me parece que es algo, no sé si uno es merecedor de esa palabra, yo me considero más un colaborador más de la fiesta y es mirar, llevar el orden del ruedo, a veces advertir algo a los compañeros por que no se nos cape algo, a veces uno tiene que estar con todos los sentidos en todos los lugares, ¿no? Tanto en el ruedo como a veces, que también tengo un gran soporte que es Atillo González, que es el Capataz de Manga, que también ayuda mucho, ¿no? Porque el desafío, nos imaginamos que es importante, manejando las tropillas, los apadrinadores, los jinetes, los palenques, hay que estar bien atento para cada una de las instancias. Sí, sí, eso es cierto, digo, en el rol mío, por ejemplo, que uno está detrás de los palenques, verificar el ensillo de los caballos, en la suelta, en la exclina, en la exclina, que no tenga nada fuera del reglamento, a veces echar una mirada hacia atrás de los palenques, si están los apadrinadores, mirar al frente también, a veces que no venga caballo de frente para los palenques, y todo un montón de cosas que uno ya lo lleva medio como incorporado, ¿no? Y la responsabilidad es grande, porque también a veces, yo qué sé, se cae un caballo con un jinete y uno está ahí y tiene que estar arriba, tiene que estar, digo, por cualquier cosa, a veces, acá también en la vuelta pasó que se bajó, se bajaron, se cayó el caballo, se bajaron los dos apadrinadores, y bueno, tuve que actuar, si bien a veces pidiendo disculpas, porque uno nunca sabe si el jinete está enganchado o no está enganchado de un estribo, entonces hay que estar, a veces hay que estar medio como alerta a todo, pero está, es cosa que le sale a uno, ¿no? El mismo, el mismo ruedo lo lleva a esas cosas, ¿no? Muchas veces el espectador se fija en el momento, en los segundos, que está la competición entre el equino y la persona que lo está montando, pero también hay un cuidado de fondo, por ejemplo, hay muchos caballos que tienen su valor económico importante, y también seguramente es un desafío importante para ustedes conservar ese capital, ¿no? Y eso es lo lógico, ¿no? La parte de uno es de cuidarlo, digo, si bien uno cuida el jinete, pero también cuida el caballo, entonces uno tiene que estar a veces atento a todo, ¿no? Atento a todo porque, más hoy en día, que a veces están las protectoras, y eso que en parte capaz tienen su argumento, digo, pero también a veces el mismo hombre, nosotros mismos, a veces estamos haciendo cosas mal, y sin querer no nos damos cuenta, pero está, estamos en ese camino de que todas esas cosas no pasen, y entonces de a poco ir incentivando porque a veces vamos a ir a lo que, a veces el apuro o esto para hacerlo andar mal, el caballo le hacen ciertas cosas y acá no van, ¿no? Lo bueno de los reglamentos de Patria Gaucha, que siempre vamos a lo antiguo, a lo natural, a los inicios de lo que fue el deporte, lo que es el deporte de la jineteada. Rolo, y también para finalizar, en el marco del Mes de la Mujer, una actividad que ya se realiza del año pasado, es la jineteada de mujeres, que es un aporte más, y también se destaca y es otro puntapié para valorizar la labor de las damas, en lo que es la tradición. Sí, sin duda en eso, digo, tengo que sacar mi sombrero porque las mujeres que suben ahí son de un gran valor, digo, ya que nosotros venimos de una mujer, y destacar el orgullo, el valor que tiene la mujer también, digo, y Patria Gaucha siempre en eso lo tiene muy presente, tanto en los ranchos como en las pruebas, digo, que es bueno de destacar, es bueno de destacar y bueno, y esas juristas que suben tienen un coraje imponente, porque a veces uno se da cuenta de donde nos toca estar, que hay caballos que a veces no son para ellas subir, son caballos de mucho más, no quiero que este comentario tampoco se transforme en machista, pero a veces, digo, tenemos que crear la lógica que no podemos comparar, a veces la fuerza o los quilajes de un caballo con los quilajes de uno, que un caballo pesa 300 kilos y uno a veces pesa 70, 80 kilos máximo, un deportista de eso, digo, ya a peso nos está ganando el caballo. Muy bien, gracias, Rolgo. Bueno, el agradecido soy yo. Muy bien, de esta forma, compartir algunos detalles de las actividades que se efectúan en el ruedo, don Homero Formoso, de la edición 37 de la fiesta de la Patria Gaucha. Y como lo decíamos, se destaca aquí en este tradicional evento, primero, en el mes de la mujer, a las damas, por lo que es el 8 de marzo, y también este año el tema principal de Patria Gaucha, la juventud.